¿Qué han propuesto proyectos de investigación de distintos tipos, con distintos grados de desarrollo, de TRLs, como decimos en la jerga? Y lo que hemos visto aquí es que hay partido, hay cantera en España, tenemos muchos centros de investigación muy potentes, como demuestra el hecho de que muchos de ellos han llegado a la final de todo el territorio nacional, universidades y OPIs, centros de investigación, y estamos también animando al sector privado, que está deseando colaborar. Para el sector privado es muy importante también identificar qué se está haciendo en la ciencia en nuestro país. Nosotros lo que estamos viendo, fíjate, un mensaje especial para las mujeres, que en el área siempre de las carreras es deficitaria, para el porcentaje de mujeres en comparación con los varones, y muchas veces es porque éstas hacen una ciencia excelente, pero se retraen mucho más que los varones, y esto ya tenemos algunos análisis en el CSIC, de participar no solamente en las oposiciones para ser un científico en un organismo público, sino también en la petición de proyectos de investigación. Así que os animo, chicas, mujeres, colegas, a que estéis más presentes en iniciativas como estas.